El objetivo es trabajar sábados, domingos, feriados y todo lo que fuese necesario para que se tenga ya mantenido este colegio. Ya tenemos el personal aquí en el segundo piso, ya haciendo los trabajos de lijado para la pintura y los técnicos electricistas están revisando todo lo que es las luminarias, tomacorrientes, interruptores, tableros y también la parte de los jardines. En esta institución específicamente se van a reparar las losas, todos los pisos que ven dañados, se van a reparar los ambientes que han sido deteriorados de sus bases por el tema de la humedad, se va a reparar el tema de pintura y cielos rasos. Se va a poner operativo todo el sistema eléctrico, va a decir tomacorrientes, luminarias y todo el sistema de saneamiento que son principalmente en colegios los baños. Esto tiene que acelerarse aún más de lo que habíamos ya establecido previamente, pero de otro lado nosotros tenemos que estar atentos de que todo se está haciendo en orden, darle todas las facilidades, por ejemplo, para poder trabajar sábados y domingos, guardando toda la seguridad de los chicos, de los padres, de ustedes mismos. Estamos en esta primera etapa, comenzando con 268 colegios, aproximadamente 52 millones de soles, cuya culminación, digamos, de las intervenciones que están haciendo van a ir de entre marzo y mayo, porque la idea es que esto se haga durante todo el año, metas claras, con objetivos claros, acelerar los plazos, cuidar a nuestros chicos y trabajar el doble. Bueno, me parece bien porque hay cosas que siempre tienen que arreglar un colegio, ¿no? Y, bueno, veo que están arreglando varias cosas, cosas que faltan. Sí, son mejores condiciones para una alumna que puede tener, ¿no? Cómo estudiar en un ambiente sano, en un ambiente saludable. Para mí es fabuloso, porque mi hija va a tener una excelente educación, pero también, no solo sea del colegio, sino también de los padres. Apoyo a los padres más en la institución, también para los niños.